El escenario político en Ecuador empieza a sonar. El Consejo Nacional Electoral aprobó la noche de este 2 de marzo del presente año el presupuesto para las elecciones seccionales y de elección de miembros del Consejo de Participación Ciudadana. El costo de los comicios de 2023 ascienden a los 109 millones de dólares. El organismo electoral aprobó este monto para tras tres votos a favor, un voto en contra del presidente Enrique Pita, la extensión de Elena Nejera, los últimos cuestionamientos de la falta de autoridad. ... de listas plenipersonales por las mujeres. Adicionalmente a ellas el cumplimiento del porcentaje del 25% en todas las candidaturas, porcentaje que incluye de manera obligatoria a los jóvenes. El presupuesto contempla la inclusión de los siguientes rubros, la actividad y el personal para las elecciones, el voto telemático, debates electorales, equipos informáticos, fuerzas armadas, policía nacional y kits de bioseguridad. Ante ello, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín, aseguró que espera poder reducir este presupuesto ya que en su ejecución, por ejemplo, el uso de material de bioseguridad que podría ya no tener contratado. Para el 2023, de acuerdo al avance de la pandemia, Tamahín hizo un llamado al Ejecutivo también que disponga de los recursos para las elecciones con anticipación para evitar los problemas que hubo en las elecciones presidenciales de 2021, por el retraso de la entrega del presupuesto. En Quito, para Última Hora Ecuador, Josué Mendoza.